¿No te gusta ir para el centro, Berito? Sí, hay veces que sí vamos hasta allá. Especialmente por allá donde está barato. Está barato, todos los tacos. Ah, está bien bueno, ¿verdad? ¿Cuándo quieres que vayamos, Berito? Un día, un día. Yo te invito, dime, vamos, Tania. ¿Pero no te gusta subirte en taxi ni nada, Berito? ¿Puro caminar? Yo soy bien mala para caminar, Berito. Me canso mucho. Ya no tengo como la tanta rutina para andar caminando para ir para acá. Y tú sí, ¿verdad? Caminas mucho. En veces que paso y te miro ahí por el VIP y te miro bien rendida, Berito, bien dormida, bien cansada. Y yo soy la última. La última que quedo de lo que fue Televisa San Ángel. ¿Sí? ¿Ibas a la Televisa también San Ángel? Esta es Gloria Trevi que no me entiende que soy la última y si dejaste algo bonito para ti, qué bueno. Y si no, pues ahí te agarra la calle y anda, anda que te agarra la calle. ¿Te gustaba mucho como cantaba Gloria Trevi? Uy, es muy bonito como canta. ¿Cuál canción en especial? A pesar, dice que no es mío y familiar y que nada más venía pasando. Ándale, que está bueno. ¿Y si la saqué? La saqué por fuera con tu familia. ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta cuando la saqué. Qué suave. Oye, ¿y entonces mañana viene? Sí. Sí, mañana va a venir. Mañana va a venir y este, pues ya me voy Berito porque voy a echarle una vuelta a la Mónica, ya apareció la Mónica. Voy a agarrar eso que tengo que ir a agarrar para apagarle el jugo que le agarré al Marcos. Le agarré al Marcos con jugo. ¿Quién es Marcos? Marcos el bebito. Ah, se llama tu bebé Marcos. ¿Cuántos meses tiene ya Berito? Ya tiene nueve años, no, nueve meses, no. Tiene papá dos años. Sí, sí. Sí. ¿Y le agarraste un juguito? Le agarré un juguito ahí a la tienda y ahorita voy a ir a agarrar el dinero para ir a pagar y tenemos que ir hasta allá, hasta allá. Con tu amiga, ¿verdad? Sí, ya sé con la amiga tuya. Síguete. Bueno Berito, ya me voy, entonces mañana nos miramos con el favor de Dios, Me voy, entonces. Ándale, Dios te me bendiga, Berito. Hasta pronto, te quiero mucho, Berito. Bye. Bye. Con mucho cuidado, Berito, porque los carros, ya ves los carros cómo están de... Termino. No, no respeten a uno. Sí, sí. Los quieren llevar ahí este andar, cómo te puedo decir, a dar la vuelta en el carro. Que te vaya bien, Berito. Bye.